Males, antiguos y mortíferos. Existen en cada rincón del mundo. Se pusieron muy cómodos. Han tomado lo que no les pertenece. Se han alimentado del sufrimiento de los demás. Me enfrentaré a todos. Y los aplastaré. Señor de las aguas, concédeme rapidez para esta prueba. Alegría infinita y eterna. Eso fue rápido. Debería haberme contenido. ¡Ah! La épica de Nila no termina aquí. Asesino enemigos del tamaño de las montañas. ¡Tú estuviste bien, supongo! ¡Ah! ¡Dame esos cinco, demonio! ¡Au! ¡Sí, pero no tan fuerte! Me enfrentaré a los grandiosos villanos de los mitos y seré inmortalizada en una canción. ¡Prepárate para la muerte! ¡Aaah! ¡Ahaaz! Ahora ya sabes a que te enfrento. ¡Ah! 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 ¡Más allá! Espero que los cielos estén mirando. Espero que estén nerviosos.